Bueno, muchísimo. Este es un personaje que voy a amar toda mi vida, porque además tiene muchas cosas. Cuando uno interpreta un personaje, yo creo que siempre tiene algo de uno, uno le imprime algo. Hidroel es un personaje que me llevó a la popularidad en Cuba, es algo que voy a amar siempre. Yo soy un poco ingenua como el personaje, me encanta hacerlo porque cada vez que lo hago siempre encuentro cositas lindas en ella y cuando uno hace este tipo de personajes que te llevan al público y que la gente te reconoce lo que tú haces, se te quedan para siempre. Nace Hidroelia a partir, yo hice una novela en Cuba que se llamaba Destino Prohibido, un personaje negativo que disfruté muchísimo, pero fue mi gran personaje porque fue el que me llevó a que todas las personas me conocieran. Una novela de 200 capítulos representa que la gente te vea durante un tiempo, un año. Y el codirector de la novela es el que se convierte en el director de Punto G, el personaje este. Cuando él me vio, él me decía que el personaje que yo hacía en la novela, a él le gustaba, pero que tenía su cosa simpática. Cuando le daba las contestas a su madre, porque era una niña muy malcriada. Leí a este personaje a sus manos y me propone el personaje de Hidroelia. Cuando me habla de humor, ya me asusté un poco. Yo nunca en mi vida había hecho humor ni pensé que pudiera gustarle a nadie. Entonces, nada, lo asumí como un personaje más, un personaje de verdad, serio. Y lo que hice fue, en los mismos ensayos, gracias a la ayuda de Jorge Ali, actor que está en estos momentos aquí en Miami, y Paula Lee, a quien le voy a agradecer toda la experiencia que me aportó, surgió Hidroelia. Yo lo asumí como un personaje serio, dramático, porque si lo hubiera cogido como algo simpático, yo creo que nunca me hubiera salido. Nada, me dijeron las características que querían para el personaje y ahí surge el personaje de Hidroelia y a la gente le gustó. Era una muchacha ingenua, Guajira, que venía de Pinar del Río, que veía muchas telenovelas, se enamora del jefe de mantenimiento de una consulta de sexología. Y bueno, en fin, ahí surgió. Hicimos un trinomio perfecto. La pasé genial. Los amo y los voy a amar para toda la vida. Se los agradezco. Gracias porque eso fue una escuela para mí. Bueno, fue complicado porque te conviertes como en un símbolo sexual. Y en Cuba es complicado el tema porque los cubanos, las personas que vivimos en Cuba y nos dedicamos a los medios, estamos muy expuestos a todo. Yo salí de mi casa y la gente me veía con el vestido de enfermera. Y realmente uno no es así. Uno se viste y entonces como que se te monta el personaje. Yo fuera de esto no puedo hacerlo. Yo tengo que vestirme para que nazca Hidroelia. De lo contrario, sigo siendo la misma muchacha dedicada a su familia, con sus amigos. Ahora tengo una niña. O sea, es complicado. Pero realmente he tenido muchas cosas lindas. El público ha sido muy bueno conmigo. La he pasado muy bien. Lo he disfrutado. Y lo que más me gusta es que la gente no se olvida. Porque hace mucho tiempo que Hidroelia no sale en la televisión cubana. A no ser, bueno, cuando repiten muchas cosas en Cuba y Soy Internacional. Pero la gente no se olvida. Es un personaje que me ha marcado. Fue el que me marcó porque estuvo durante tres años y pico con una teleaudiencia buenísima. O sea, salía una vez por semana y la gente los recuerda con mucho cariño. Se los agradezco. Sí, ha sido... A ver, es el que me abrió las puertas a todo lo que estoy haciendo hoy. Porque en Cuba me mantengo hoy haciendo humor y nunca pensé que pudiera hacerlo. No te voy a mentir. Me encantaría seguir haciendo personajes negativos. Me encantaría seguir haciendo personajes de niños buenas. Pero el humor te da un sabor que no se te quita nunca más. Cuando lo pruebas, no lo puedes dejar. Es adictivo. Entonces sí, ha sido un gran reto en mi carrera y que vengan muchos personajes más. Me encanta. Y Hidroelia siempre va a vivir en mí. Y yo no voy a dejar que muera nunca. A Otro con ese cuento es otro tipo de humor. Es el telechiste. Son chistes pequeños. Es bien difícil. La gente menosprecia un poco el humor. Pero es bien difícil. Porque es una cosita así chiquitica y en una cosita así tú tienes que dar todos los estados de ánimo. De hecho, por el programa A Otro con ese cuento han pasado muchísimas actrices que no han podido hacerlo. En A Otro con ese cuento yo interpreto varios roles. Hago la presentación del programa. Hago la sección Responde y Gana en la calle que me encanta porque la disfruto mucho porque la gente responde cosas. Son test mentales que hay que responder con mucha rapidez. Y la gente responde cosas simpaticísimas y me pasan cosas simpaticísimas a diario. Hay sus diferencias. Pero te voy a decir, es un encanto. Me encanta. Y además, Delso Aquino, el director del programa, también me da la posibilidad de vez en cuando de hacer este personaje del que nunca me voy a olvidar jamás. Un beso grande a la familia cubana. Ya saben, síganme en Instagram. Mi nombre es Heidi González H-E-Y-D-Y. O sea, las dos veces con Y y con H. González 2018. Dale, los espero. Los quiero mucho. Sigan a la familia cubana. Gracias familia cubana por todo esto lindo que hacen. Gracias.